¿Sabes qué es la Ciudad Papa, mamá? Es un parque de diversiones, Peppa. Donde la magia de los vegetales nunca termina. Eso suena algo aburrido. Será divertido. ¡Ciudad Papa, allá vamos! ¡Ya llegamos! La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. No hay mucha gente. ¿Estás seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío. Disculpe, ¿aquí es Ciudad Papa? No, allá está Ciudad Papa. No es exactamente lo que esperaba. ¿Es fantástico? ¡Cállate, carajo! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a... ¡Vecinas, vecinas, su garganta! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. ¡George quiere viajar en el cohete Papa también! ¡Apresúrate, papá cerdito! ¡No, yo no voy a subir! ¡George es muy pequeño para subir solo! ¡Oh, está bien! ¡Pero que sea rápido! ¡Claro que es muy rápido! ¡George ha cambiado de opinión! ¡George ha cambiado de opinión! ¡Oh, querido George! ¡Ven con mamá! ¡Entonces yo también me bajo! ¡George ha cambiado de opinión! 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 ¡George ha cambiado de opinión!